Música Música vamos, estamos filmando el bolillero ahí va el número 5 ahí va el número 2 ahí va el número 3 el número 4 y el 1 fue el primero que entró aclararle que vamos a vamos a sortear la serie los dos primeros que salgan corren mano a mano para que haya un participante de cada producto vamos a sortear las series vamos a sortear las series ¿cómo es Matías? los dos primeros la segunda serie la primera serie bueno los dos primeros que salen corren la primera serie y es mano a mano ya me anunció así para más serie los dos primeros corren la primera serie y clasifica al ganador están metidos los 5 bolillos de Santiago por orden número 2 el número 2 va la primera serie corona cop del estuario padrino ese mano a mano y ese otro mano a mano y el que le sigue el que sale ahora va a ser rival de corona cop en la primera serie mano a mano ahí te la vi muéstrenlo el número 3 señores el número 3 ahora mueves y juegan ahora mueves y juegan ahora mueves y juegan me llamo los chiquitos uno de la vuelta el tenés el tenés gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, 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 ven! No pegamos más. ¡Pare, Pare, 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 Pare! ¡Están los dos mal! ¡Están los dos mal, muchachos! ¡Susten los patrillos! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Cochillas! ¡Vamos, costillas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Atienda la puerta! ¡Hay orden! ¡No, no, viejo! ¡Nunca más! ¡Defuerte a este conunciado! ¡Nunca más! ¡No, no, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Adiós! ¡Adiós, viejo! ¡Adiós, viejo! ¡Adiós, viejo! ¡Adiós, viejo! ¡Viva el malo 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 viejo!